FM Noticias 88.1 Bien, ahora vamos a Bogotá rápidamente porque allí están nuestros colegas de la Agencia de Noticias RPTV para conocer información de lo que está sucediendo actualmente en el país y el mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es el panorama nacional de la Agencia de Noticias RPTV para hoy miércoles 29 de noviembre de 2017. Son 50 años los que ya cumple el popular madrugón. El sector de San Victorino se alista para celebrar la Navidad de la mano de la confección nacional. Del 9 al 25 de diciembre el Gran San estará recibiendo a los 1.500 compradores nacionales e internacionales que llegan por una hora. A continuación escuchemos a Juan Torres, uno de los voceros del sector textil del país. En un madrugón usted encuentra de todo. Ahí sí como dicen, ¿qué quiere? Y aquí se lo tenemos. Acá encuentra todo tipo de prenda de vestir, desde una prenda para un niño, desde una prenda para un mayor de edad, lo que usted quiera. Lógico, sí, acá la plata se duplica porque con lo que usted compra en otro sector, una prenda, aquí puede estar comprando dos prendas de vestir. Y es que si usted no sabe qué regalar en esta Navidad, pásese por el madrugón, recomendadísimo. Y compre colombiano, que es lo más importante. Colombiano, compra colombiano. Hasta aquí el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un feliz día. Hasta pronto. Romántica Estéreo FM Noticias.